Hace tiempo que quería hacer un videíto para reflexionar sobre la metafísica del desarrollo web. Yo empecé hace más de 20 años y aún recuerdo la emoción, lo que sentí cuando realicé mi primer hipervínculo. Yo escribí un texto, clicabas en él y te llevaba a otro lugar. Qué extraña brujería es esa. Eso me fascinó, fue mágico y me sigue fascinando. Pero hoy ha pasado, ha llovido un poco desde entonces. Entonces, como estamos yendo a la esencia, estamos volviendo a los orígenes de la creación. Estamos yendo a ese lugar donde todo son sustancias primigenias, donde todavía no se han estructurado tanto y todavía no se han dividido tanto. Pues en ese lugar no hay diferencias entre diseño web, desarrollo, arte, poesía. Vamos ahí a esa cosa metafísica que tiene la tecnología también. Va a ser un ejemplo muy sencillo. Vamos a reproducir ese acontecimiento del siglo que ocurrió cuando por primera vez... O sea, fue como cuando el hombre pisó la luna. Fue como un salto cuántico. Me apetecía hacerlo. Entonces vamos a hacer rápidamente una web muy sencilla. O sea, no se le puede llamar ni web, pero web... No sé, ¿cómo la queremos llamar? Aquí está el tema de cómo llamamos a las cosas. Y en el Génesis me gusta como es el relato del Génesis, cuando Dios nombra, insufla el Eterno en la nariz de Adán. O sea, el tema del nombre es como un aspecto ígneo. O sea, es como el uno. Es el Aleph en las letras hebreas. El Aleph es una letra cuya naturaleza es unir dos mundos, digamos. Y tiene que ver con el aire. Las tres letras que usamos para nombrar Aleph. Entonces cuando pronunciamos la palabra Aleph... Al... Aleph... Esta es la P y final. O sea, esta es la P. O que también funciona como F. Cuando es final se escribe así, porque es sofit, que le llaman. Y cuando no, se escribe así, pero es la misma. El aire, el aliento este de vida, va de lo gutural, de dentro, pasa por la lengua y va afuera. Cuando tú inviertes las letras, como si fuera en un espejo, al revés que la palabra Aleph... O sea, en hebreo se empieza por la derecha. El recorrido del aire va de lo revelado a lo oculto. O sea, va de fuera, el mundo manifestado, a lo oculto, a lo gutural. Pelé, Pelé, que significa milagro. Ese ruido que se oye de fondo es que está haciendo mucho viento. Me parece que, como estamos hablando de Aleph, está haciendo mucho viento. Y está pegando las correas de las persianas, están chocando contra el cristal. Y cuando el Aleph se pronuncia invertidamente, es Pelé, milagro, maravilla. Entonces es, empieza desde fuera, Pelé, hacia adentro. Pelé, Aleph, Pelé, hacia afuera y hacia adentro. Muy interesante. El Aleph, esa división, o sea, no, esa división, sí, es como una división pero que une. Los dos mundos, ¿no? El mundo de lo revelado y el mundo de lo oculto. A ver si conseguimos centrarnos. Mira, por ahí se ve el Aleph. Genial. Que se vea un poquillo por ahí. Pero hoy me gustaría hacerlo tecnológico. Un poco tecnológico. Vamos a irnos un poquito a explorar otros terrenos. App que me apasionan. Como el prototipado web, el desarrollo. Vamos a ver muy por encima. Vamos a hacer aquí una Podding Live, creo que lo llaman. No, va a ser muy simple, muy simple, muy simple. Como aquella vez, hace 20 años. Como esa primera web. Puse un encabezado y puse, no me acuerdo que puse, pero vamos, que podríamos poner Aleph. Aleph. Grabo y no se ven los cambios. Esto suele pasar mucho en el mundo del desarrollo. Siempre te hace quedar mal. Vamos a preparar un poco esto. Lo vamos a nombrar Pay. Sí. No, Pele. 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 Y a Index lo vamos a llamar Aleph. Vamos a permitirnos disfrutar un poquillo con esto. Para ver si podemos profundizar. Y entonces, la página de Pele, pues será... Hola, esto es la página Pele. Opa. Vale, es que no estoy acostumbrado a este ordenador. Y no tengo el entorno bien configurado. Pero bueno, tenemos una página Aleph y una página Pele. De hecho, vamos a hacer aquí una cosa. Que sea... Esto será Pele. Y esto será un párrafo. Vale. Perfecto. Entonces, debajo del encabezado vamos a poner un párrafo. Que sea... Vamos a Pele. 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 De Aleph a Pele. Y a este párrafo vamos a... A decirle que sea un link. Un enlace. Vale. Y ese enlace nos irá a Pele. Pele. Estamos dando estructura. Estamos nombrando, si os fijáis, estamos nombrando cosas. Como en el Génesis, tiene esa cosa cosmogónica de enchuflar vida, de nombrar. Los nombres son muy importantes. ¿Cómo nombramos las cosas? ¿Cómo nombramos las cosas? ¿Cómo nombramos las cosas? Nombrar algo es crearlo. Aunque todavía no esté manifestado, al nombrarlo, tú lo estás dotando de espíritu. Lo estás siendo lo que es. Es aquello que tiene nombre ya. Es el mundo de la creación. Ahí ya están los planos. El uno. En el desarrollo podemos ver los cinco principios. Estos de los que vengo hablando, ¿no? Podemos ver el... Aunque ahora últimamente me gusta llamarlo el pardés. Pardés. Porque 0, 1, 2, 3, 4 suena un poco robot, ¿no? El pardés, el paraíso, suena más. En el desarrollo web hay mucho pardés. Digámoslo así. Vamos a darle estilo. Como ya hemos creado, ya hemos dado un nombre. Ya hemos creado los planos, el blueprint. Vamos ahora al universo de formación. ¿Vale? Bueno, de la emanación y tal, que son planos más superiores. Y hablaremos en otro momento. Ahora vamos para abajo. Entonces, de la creación, ahora viene la formación, que es todo el mundo de las emociones, la belleza. Y hacer que podamos percibir eso en la forma. Esa sensibilidad estética, visual. Formación. Formación. Vamos a dar formación. Vamos a hacer que esto sea sensible. Que comunique. Que sea percibible. Entonces, para eso, vamos a darle un tamaño. De no sé, de 15M, por ejemplo. Y ahora debería haber sucedido una magia que no ha sucedido. ¿Por qué no habrá sucedido? Ah, ¿por qué no hemos incluido el estilo en nuestro blueprint. El HTML en desarrollo web, pues, hace referencia al mundo físico, a esta primera percepción de la realidad literal, pero que a la vez da estructura. Todo se construye desde la literalidad, desde el mundo manifestado hacia arriba, se parte desde la literalidad. Entonces, es muy importante toda esta parte estructural, más enraizada en el hacer, en el suelo, ¿no? Tocar suelo. Entonces, el HTML cumple esta función. Vamos a darle otro colorcito. Es un ejemplo muy sencillo. Un momento. Que llaman al timbre. Entonces, aquí vamos a ir un poco más rapidito, porque, a ver, esto tampoco es un ejemplo muy chorra. Entonces, vamos a decirle que, por ejemplo, los párrafos también sean de este color y tengan este tamaño, igual que los H1. Entonces, estábamos en el tema del link, que es a donde quería ir a parar. Entonces, cuando una vez le hemos puesto el enlace a una palabra, esa palabra nos lleva a un lugar. Y al final, así es como está estructurada toda la realidad. Cada concepto, cada palabra, alude, es una instancia de otra cosa. Y sí, un orden, claro. Entonces, si ahora vamos a la ventana del navegador, de esta web. Bueno, aquí le meto rápidamente unos párrafos más para que se vea el scroll y parezca más una web. A ver, un momentito. Estos son cosas del desarrollo web, que es, bueno, es un poco aburrido de ver. Vale, pues ahora vemos que es una web, tal. Vamos a... Vamos, momentazo, momentazo. Vamos a clicar en Pelé, que es Aleph al revés. A ver qué pasa. ¡Bum! Estamos en la página de... En otra página. Ha habido un salto cuántico aquí. Ha habido un salto cuántico, señores. Todavía está feíto porque aquí he hecho algo que no hay que hacer nunca, nunca, nunca hay que hacer esto. Es una barbaridad, que es crear una página sin declarar primero que es un documento de HTML. Madre mía. Son los nervios del directo, ¿eh? Esto le vamos a decir que en Pelé vaya B, A, Aleph. ¿Vale? Y aquí lo mismo, vamos a ponerle aquí, ¿vale? Vamos a ponerle el estilo a Pelé. No me lo estaba haciendo automático. Vale. Y aquí lo mismo, en Aleph vamos a ponerle un enlace que vaya a Aleph. Atención, atención, señoras y señores. Estamos en Aleph. Y vamos a Aleph. Y ha petado. Ha petado, señoras y señores. Esto es un error de percepción que llamarían en algunos lugares. Esto es un error de percepción. Aquí ha pasado algo. Vamos a ver qué ha podido pasar. Aleph. Vale. Ya lo sabemos. Un error tipográfico. Esto suele ocurrir. No pasa nada. Aleph. Estamos en Aleph. Pero vamos a Pelé. Ahora estamos en Pelé. Y queremos ir a Aleph. Otro salto. Bueno, esta es la tontería que quería explicar. Que quería mostrar. Que quería realizar. Y aquí también, cuando hablábamos del universo de la formación, cuando las cosas se hacen sensibles, van densificando, va bajando a las entrañas, ¿no? El corazón hacia abajo y se va como... Ahí vamos a hacer un poco de interacción. Porque, bueno, va a ser muy feo, ¿vale? O sea, no voy a entretenerme aquí a hacer algo bello estéticamente, ni jugar un pelín con este concepto que es el de la interacción. Porque en el universo todo interactúa entre sí, todo está vinculado y todo se interrelaciona, ¿no? Como hemos visto en el enlace. Los elementos de la realidad interactúan con esa matriz lógica de donde provienen y tú interactúas con los elementos. Me está poniendo nervioso el ruidito del viento. Este Aleph, Aleph... Aleph, Aleph... Aleph, Aleph, ¿eh? Hoy estás soplando mucho, ¿eh? Cuando pasemos el ratón por encima de los enlaces, pase algo, ¿vale? De entrada, los enlaces, vamos a poner un color de fondo green, ¿vale? Y el color que sea blanco, por ejemplo. Vale. Y le vamos a quitar el subrayadito, venga. Porque he dicho que iba a hacer una cosa muy fea, pero... Pero a ver, sin pasarse tampoco. O sea, un mínimo, un mínimo, un mínimo. Porque es que cuando más tiempo le dediquemos, pues mejor quedará. Pero cuando pasemos el ratón por encima... A ver, esto, por favor, si eres desarrollador o diseñador web, no me lo tengas en cuenta porque es muy cutre lo que estoy haciendo. Pero estamos en otro contexto. No estamos en el contexto profesional. Profesional. A ver, green, pues ¿qué color podemos poner? Va, black. Pues black. Vale, entonces, cuando pase el ratón por encima... Pum. Pum. Estoy interactuando con este elemento. Entonces, cuando clico, entonces ya me lleva al sitio. Pero estoy interactuando. Quería que lo viéramos. Quería que viéramos el código. ¿Cómo se genera? ¿Cómo nombramos las cosas? ¿Cómo encapsulamos? Y la relación que tiene esto con el pardés. Estamos nombrando cosas, estamos encapsulándolas, estamos formándolas. La palabra crea. La palabra manifiesta. La palabraraf, ¿cómoETH? Lo égalementmpfen. Bueb. La palabra, factorial car security. Ob displaced. Especial. Especial. Enfía. Bueb. Sefer. Sí. Gracias.